El hombre debe elevarse por encima de la Tierra a la parte superior de la atmósfera y más allá, pues sólo así comprenderá el mundo en el que vive. Sócrates. Porque todos somos historia. Esta mañana a las 5 salimos de nuestra casa de Medellín. Hemos venido en buenas bestias y no estamos aún a cuatro leguas del llegar. La causa, pregúntele a los baches, los basales y tropiezos del camino. Cuando llegamos al lugar denominado Andes, ya nos faltaba aliento para continuar. Desde niño he sentido una fascinación por el aire y la velocidad. Una pasión heredada de mis abuelos, que enamorados, emprendieron la aventura de volar sobre el río Magdalena a bordo de uno de esos primeros aviones que llegaron a Colombia. La Primera Guerra Mundial estimuló el diseño de aviones para uso militar. Después de la guerra, hubo una expansión de la aviación en el mundo. Ya en 1919 se había creado el Club Colombiano de Aviación, que trabaja aviadores franceses, iniciándose así una aviación militar incipiente en nuestro país. En ese mismo año después de la guerra, se crea en Medellín la primera empresa de aviación comercial colombiana, impulsada por don Guillermo Echavarría Misas, quien había visto volar aviones en Francia y en Estados Unidos. Sin vacilar, pues, resolví comunicar a mi padre mi entusiasmo, considerando el porvenir que con el tiempo tendría la aviación en este país tan montañoso y falto de caminos, pues en ese entonces solo contábamos con los de herradura que existían desde los tiempos de la colonia, todos ellos en mal estado. Hoy, doña Margarita Echavarría, a sus 86 años, recuerda la hazaña emprendida por su padre. La he visitado en su casa en Medellín para resolver algunas dudas que tengo sobre ese esfuerzo para crear la CCNA. Usted no sé si sabe, pues, la historia que es muy trágica de esta compañía, porque todos fueron accidentes tremendos. Correcto. Incalculables. Primero, Jordanet, que era el piloto principal, y se estolió. Entró en pérdida el avión. ¿Cómo le parece? Y se mató, pues, al poquitico de estar estrenando el avión. Ahí quedó. El otro fue que salieron buscando la ruta, pues, por el Magdalena. Entonces, amarraron el avión, la avioneta, pues, que era como una avioneta, el avión, al río, muy amarrado y todo eso. Y al día siguiente salieron y no había avión. Una tormenta se había llevado, arrancaba el avión y se la había llevado. Vean lo que quedó en el avión. Parecía una bicicleta. Mi pasión por volar me ha generado muchas preguntas y me ha llevado a otras ciudades para investigar sobre la historia de la aviación en Colombia. Ese viaje que antes duraba meses, hoy pareciese que fuera en un par de segundos. Mientras disfruto lo bello del paisaje, imagino la travesía de los abuelos en ese primer avión Junker alemán de Scatta. Pienso en ese primer vuelo registrado por los periódicos cuando el canadiense John Smith hizo su primera demostración en enero de 1913 sobre la ciudad de Medellín. Por su posición estratégica en la confluencia entre el principal río Colombia y el mar Caribe, Barranquilla fue la incubadora perfecta para la naciente aviación colombiana. La ciudad fue fundamental para las operaciones de la CCNA y fue allí donde nació también en el año de 1919 la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos Scatta, con capital de socios colombianos y alemanes. Bueno Jaime, veo que tienes por aquí un libro que dice Ernesto Cortizos. Sí, Ernesto Cortizos, Conquistador de Utopías. Es un libro que narra la historia de mi abuelo Ernesto Cortizos y el papel que él tuvo para la fundación de la SCAPTA, Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, que fue la compañía que se fundó en Barranquilla el 5 de diciembre de 1919. Fueron hidroaviones para que acuatizaran en el río Magdalena. Era la forma más sencilla, no había que construir pistas y el río se convirtió en esa gran pista. Entonces, apenas que comenzaron a llegar, a conquistar estas poblaciones, la gente salía asustada. ¿Qué es esto? Por el sonido de los aviones. Con el primer vuelo del hidroavión Colombia, de Barranquilla a Puerto Berrío, en septiembre de 1920, el país empezaba una nueva historia en la que, tal y como lo dice Sócrates, volar sirvió para entender mejor el país, su geografía y su diversidad cultural. Los aviones transportaban el correo y escasos pasajeros, pues volar en ese entonces era un privilegio para los señores de la élite, empresarios, políticos y los mismos pioneros de la aviación y sus familias. Porque a los ejecutivos e industriales poder ir y regresar y hacer sus negocios, ya se jalonó el desarrollo de Colombia en esta primera década de 1920 a 1930. Pero la historia es triste, porque desafortunadamente el primer accidente aéreo que hubo de magnitud en Colombia y en el mundo fue en este avión. El 8 de junio de 1924 murió mi abuelo. Tuvo cinco hijos, mi abuelo, y solamente queda vivo uno, el menor, se llama Fernando Cortizos Rodríguez. Esos primeros años estuvieron marcados por una competencia implícita entre tecnología y aviadores franceses y alemanes. Al parecer, el éxito de la SCATTA estuvo en una acertada escogencia de los hidroaviones alemanes Junker F-13, que por su estructura metálica resultaron ser mucho más adecuados para las condiciones climáticas de nuestro país. Cuando se fundó la SCATTA, nosotros vivíamos en una casa de los pisos que se divisaba el río. Yo, de niño, tomaba ya a los balcones de la casa para ver la llegada, la llegada y la salida de los hidroaviones. Una anécdota importante, la carga venía por río, pero ya estaba el correo aéreo y la factura y esas cosas las mandaban por correo aéreo. Todos los comerciantes se quejaban de que primero llegaba la cuenta de la mercancía. En Bogotá me espera el Museo Aeroespacial de la Fuerza Aérea Colombiana. Allí hay gran parte de la historia de la aviación nacional. También hablaré con don Gustavo Arias de Greif, un estudioso del transporte en nuestro país. Durante la confrontación militar contra el Perú en 1932, la aviación militar de Colombia era prácticamente inexistente. En la guerra, nuestra aviación comercial tuvo un papel definitivo para ganar el conflicto. La SCATTA asumió en aquella emergencia una grave responsabilidad, pues por un lado tenía que mantener sus servicios regulares sin alteraciones y por otro debía prescindir de aviones, pilotos y mecánicos para ponerlos al servicio del ejército. Los peruanos violan la soberanía de Colombia. Bogotá llega y manda su nota de protesta. Esa nota de protesta no tiene una respuesta acertada y se llega al conflicto. SCATTA recibió auxilio para el gobierno para su vuelo, intento de vuelo a Estados Unidos, el que los gringos no dejaron progresar. Y el gobierno le puso a SCATTA dos condiciones. Una, que si había una guerra internacional, SCATTA tenía que ayudar con sus aviones al gobierno. Por eso SCATTA ayudó en la guerra con Perú. No fue una ayuda, dijéramos, espontánea. No, es que estaba obligada a cederle sus aviones al gobierno. Y el otro compromiso de SCATTA fue en pensar a entrenadores mecánicos y pilotos. Parte, digamos, de que la aviación militar en ese momento pudiese triunfar fue gracias a que estas aeronaves estaban diseñadas y adaptadas para la topografía de esta región. Después de la confrontación contra el Perú e iniciada la Segunda Guerra Mundial, la aviación militar cobró importancia, dando inicio a la Fuerza Aérea Nacional en 1942, que ya para el año 1944 adquiere el nombre que aún conserva, Fuerza Aérea Colombiana. El ambiente antes y durante la Segunda Guerra Mundial hizo que los alemanes entregaran las empresas de aviación colombiana a intereses norteamericanos y nacionales. Así, SCATTA fue obligada a fusionarse con SACO para dar origen a aerovías nacionales de Colombia, a Bianca. Esto fue en el año de 1939. Y en esta época del 30 al 39, 40, más o menos, cuando empieza ya la Segunda Guerra Mundial, ¿qué sucedió aquí en Colombia con la aviación? Bueno, aquí en Colombia la aviación sigue siendo dominada por SCATTA, que fue una compañía muy exitosa, pero cuando la crisis mundial 29, 30, y por no haber podido volar, hacer vuelos internacionales por la oposición de Estados Unidos, Fuerza Bauer se vio obligado a venderle la compañía a Panamerican. Hasta el 40, cuando la misma presión de los gringos, que tampoco sabían que la compañía era americana, obligaron al gobierno colombiano a nacionalizarla, las funcionaron con SACO y se formó a Bianca. Hasta el año 45, donde explotó la aviación, aparecieron todos los DC-3 del mundo disponibles por 50 dólares, por 100 dólares, y empezaron a profiliar las compañías aéreas en Colombia. El fundó Lanzas, el fundó Viarco, el fundó OCE, el saeta, el aerocondor un poquito después. Algunas se dedicaron únicamente a la carga, otras a los inmensos llanos orientales, donde llevaban desde cartas hasta medicamentos, desde terneros hasta insumos agropecuarios, desde misioneros hasta prostitutas. Ya sí empezó, digamos, la gente común y corriente a poder volar. Costoso al comienzo, sí, pero de todas maneras, ir a Medellín en dos horas que se iba, o hora y media que se iba en un trimotor Ford, era más económico que irse en tren a La Dorada, en tren Río a Puerto del Río, en tren a Medellín. Todas esas empresas llegaron con la aviación a los rincones más alejados entre las montañas y las selvas colombianas. Ayudaron a la integración del país. El veterano piloto Raúl Arango fue testigo de ese momento. Lo visité en su casa en Vigado para que me describiera un poco cómo fue volar por Colombia en esa época. La operación de vuelo, tanto de Avianca como Samy y todo eso, en el llano y en el sur, fue, para mí era delicioso volar en el llano. La gente no cargaba equipaje, sino la mochila, el machete, la pistola, lo que sea, o la escopeta, se montaban con todo. Trenaviones. Uno le prestaba el servicio a la gente de llevarle las cosas que necesitaban y de pronto aparecía uno en Villavicencio con cuatro gallinas, dos conejos, un marrano chiquito. En Medina me llegaron a regalar una marrana grande así que para que la repartieran en el aeropuerto con todos. Si hablásemos de una era dorada de la aviación en Colombia, ¿cuál sería? Yo diría que todas. Todas han sido doradas. Yo diría que todas porque Colombia es de los países del mundo. Tal vez el que más depende de la aviación. Uno puede decir que Estados Unidos depende mucho de la aviación. Sí, depende mucho de la aviación. Pero Estados Unidos tiene grandes carreteras, tiene grandes ferrocarriles, tiene muchos puertos, tiene navegación. Nosotros no tenemos sino prácticamente o carreteras o aviación. De los vertiginosos viajes cuya instrumentación se reducía a la brújula y el conocimiento geográfico del piloto queda hoy muy poco. Volar ya no es considerado una actividad de alto riesgo. Las computadoras lo hacen casi todo. Y es así como las actuales aerolíneas de bajo costo permiten que muchas personas puedan viajar a través de este medio de transporte. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.